Oye, ¿tú tomaste alguna vez, digo, esto no lo sabía de ti, pero ¿tomaste alguna vez clases de baile? No. No. Todo lo que bailas en TikTok, ¿tú lo aprendiste viendo TikTok? Te bailes, va a un story time muy bueno. Cuando yo estuve en coma, se sabe, se sabe, no es un secreto. Ya llegaré, ya llegaré. Estuve en el hospital. Bueno, yo estuve en el hospital 10 días en donde... Platíconos por qué. Yo quiero saber bien esa historia. ¿Por qué trinaste en el hospital? Estuve en el hospital porque cuando yo recién me vine para acá, esto fue tres meses después que yo me vine para acá para vivir a Ciudad de México, que yo sentí que Diosito me había castigado porque yo me andaba portando muy mal. O sea, les dije, yo andaba descubriendo la vida loca. Entonces yo sentí que Diosito me dije, estate quieta. Entonces, pero bueno, esa es otra historia. Este, nada, yo estaba acá. Un día me desmayo en mi departamento. Me estaba bañando y yo me empiezo a sentir mal. Me caigo, me rompo los dientes. Salgo, este, y yo como no estaba comiendo tan bien, porque yo en ese tiempo era cuando recién me había venido y como que yo no quería pedirle dinero a mis papás porque mujer independiente. Y así, entonces como que no comía bien realmente. Se malpasaba. Sí, sí. Entonces como que yo pensé que se me bajó la presión porque yo no estaba comiendo bien. Entonces creo que yo fui a buscar como una coca, algo así, comercial. Y este, total que creo que no, yo ya no recuerdo, pero yo me metí a mi cuarto. Y ahí, a las horas, llegó la niña que era mi roomie. Me encontró. O sea, porque fue al baño, envió sangre y todo y ya se le hizo raro. ¿Tú te quedaste desmayada en el baño? Me quedé desmayada en mi cuarto porque yo como andaba en toalla, dije, no me van a encontrar desnuda. Claro. Ante eso nunca. No, no me fui a cambiar. O sea, me fui a encerrar a mi cuarto en toalla. Sí me encontró desnuda, ¿sabes? O sea, yo me quedé así. Y lo que me salvó la vida fue que yo me quedé literal así. O sea, yo tenía como un closetcito de esos de como de telita, ¿sí? Yo tenía y me quedé así sentada y así me quedé. Yo me empecé a convulsionar, pero nunca me caí. O sea, sino que me quedé como que sentada. Eso me salvó la vida porque no me, no me, sí me tragué mi vómito, vaya, pero no me ahogué, ¿sabes? Entonces pasaron seis horas. Seis horas en las que yo estuve ahí tirada, convulsionándome y ya muerta. Literal, o sea, cuerpo muerto, ¿no? Entonces ya la niña entra a mi cuarto, me quiere poner alcohol, no puede, le hablan a alguien más, van por mí. O sea, entre tres me cargaron y no me podían de que mi cuerpo ya estaba cuerpo muerto, ¿no? O sea, ya llego al hospital y yo decía que me daban 20% probabilidades de vida. Mi mamá ya me regañó y me dijo que no es cierto. Eran 15% probabilidades de vida. O sea, yo ya estaba, o sea, como que ya cuando te dicen 15 ya es como que resignense, ¿no? Claro, pero ¿qué te estaba pasando? A ver, hasta ahí yo no sabía qué me había pasado. Hasta ahí pues me dio neumonía severa, se me infectaron los pulmones. O sea, todos los órganos valieron que aquí, ¿no? Pero los pulmones en especial pues se me infectaron como en gran cantidad por el vómito, o el polvo y así muchas horas de estar broncoaspirando y así. Órale. Entonces, pues ya llego al hospital, no tenía dinero. Ok. No tenía dinero. Ni seguro médico, ni nada. Ya agarran mi teléfono, la chica que es mi roomie, o sea, el teléfono ya era como este, ¿no? O sea, necesitaba la cara. Sí, sí, sí. ¿Cómo se desbloqueó? ¿Quién sabe? Ok. O sea, ella agarra el teléfono atrás y se desbloquea. O sea, eso es algo que hasta el momento digo, what the fuck? O sea, hubo muchas cositas aparte del teléfono, pero es una de las que más recuerdo que tú dices, ¿cómo pasó? O sea, estos teléfonos no se desbloquean, pero nada. O sea, y con mi cara no lo pueden desbloquear porque yo tenía los ojos cerrados, ¿no? Y a mí me las imagino así. No, o sea, se desbloqueó mi teléfono, le pudieron marcar a mi mamá, mi mamá mandó un primo, llevaron dinero al hospital y ya, pues esa es otra historia. Estuve cinco días en terapia intensiva. ¿Tuviste cinco días en terapia intensiva? Wow. Sí, estuve, tuve un catéter nervioso central aquí, que iba de aquí a mi corazón porque ya mis, no me funcionaba ya como el medicamento por, por acá. No tenía venas, o sea, ya estaba demasiado, no encontraban nada, o sea, ya era cuerpo muerto. Entonces, sí, yo tenía, estaba entubada, todo, toda la garganta, todo. Ya, yo me despierto cinco días después. ¿Te quedaste dormida en coma cinco días o despertabas de repente? No, yo tengo un recuerdito que yo les dije así de que, yo dije, mamá, es que yo recuerdo cuando me estaban llevando al hospital. O sea, yo recuerdo que escuché como el ruido de metal, como si fuera como que un golpe de... ¿Ambulancia? Como si fuera, yo pensaba, porque yo escuchaba como un bote de basura, ¿sabes? Como ese golpe como a metal. Este, pero era, según yo, pues era la ambulancia y yo recuerdo que le dije a mi mamá, este, y escuché a la enfermera que dijo, voy a peinar a la paciente por mientras. Yo recuerdo eso. Es lo único que recuerdo como esos días. Entonces, yo cuando le platiqué a mi mamá, le dije, mamá, yo recuerdo cuando me llevaron a la ambulancia y me dice, mamá, es que nunca te llevaron a la ambulancia. Le digo, no, mamá, es que yo recuerdo que escuché el metal y que la enfermera dijo que me iba a peinar y me dice, eso fue tres días después. ¡Órale! Me dijo, eso fue tres días después cuando te meten como al, a un, como, creo que es como de rayos X, que te meten como un tubo y que es eso lo que se escucha y que la enfermera dijo que me iba a peinar, pero fue tres días después. Entonces, y eso fue como que, yo creo que ahí yo como que escuché un poquito y ya me volví a dormir. Y oficialmente, ¿qué es lo que te dijeron? ¿Tuviste esto? No hay nada oficial. Nada oficial. Nada oficial. Este, ya después yo me despierto cinco días después, después ya me pasan a terapia media. Es a lo que iba, o sea, de por qué empezamos a hablar de esto, ¿no? Ahorita voy con lo siguiente, es igual y lavo, ¿no? Ajá. Yo cuando me paro, pues no podía caminar, no podía hablar, no podía levantar, pero nada, o sea, ni una gelatina, nada, no tenía la fuerza como de ni siquiera levantar mi propio brazo, o sea, estaba demasiado débil. Este, y ya, pues pasan cinco días, yo salgo del hospital, Vicente, tienes que ir a Tijuana a rehabilitación tres meses, porque me tocaba estar siempre con cubrebocas, spoiler, al COVID, este, me tocaba estar siempre con cubrebocas, pero ahí la única diferencia es que yo era el único ser humano con cubrebocas por la vida, ¿no? Este, y dándome nebulizaciones, porque me decían, es que si haces bien tu rehabilitación, puedes quedar bien, nunca vas a quedar al 100%, porque tus pulmones nunca van a volver a estar al 100%, porque siempre les van a quedar esas cicatrices. Ok. Pero, si lo haces bien, no, no vas a tener problemas como asmáticos y así, entonces yo decía, no, pues yo quiero estar bien. Pero al mismo tiempo era como que voy a dejar Ciudad de México y voy a dejar todo lo que estoy haciendo por irme a ponerme en rehabilitación tres meses. No, hombre, yo me entré en una depresión. Sí, me dijiste, me tengo que regresar a Tijuana, ¿no? Y de otra. Y entonces, pues yo estaba re mal. Yo estaba como que no quiero, o sea, yo no quiero dejar como que todos los sueños que estoy haciendo acá por irme a Tijuana, pero pues me toca, ¿no? Antes me toca, me fui a Tijuana. ¿Qué me pasó? ¿Quién sabe? Ya después como a, ya estaba terminando yo mi rehabilitación después de tres meses. ¿Esa rehabilitación cómo fue? ¿Eran como ejercicios respiratorios? Sí, simplemente, exactamente, como que estos ejercicios como que de pelotitas, estarme en medicamento, me tocaba que me inyectaran para que mi sangre no se coabulara. Me tuve que regresar en auto de aquí de Ciudad de México hasta Tijuana. Fueron dos días de viaje porque yo no iba a soportar poder volar. Entonces, no, fue una aventura eso. Durante, íbamos en el camión y mi papá me inyectando mientras el camión iba en movimiento. Yo me acuerdo que hablaba contigo y te decía, pero ¿por qué te vas? No te vas, me dices que de verdad me tengo que ir, no tengo de otra. No sabía que era tan grave. No podía, no podía. Entonces, este, pues así, así estuvo la cosa. Pasa el tiempo, ya pasan los tres meses y ya yo le decía a Dios, yo me quiero regresar. Mi mamá nunca me va a dejar regresarme, ¿no? Porque pues imagínate, a ver, ves a tu hija con 15% de probabilidades de vida, así la vas a dejar volver a irse, ¿no? Pero yo decía, es que necesito volver a irme, o sea, yo quiero. Entonces yo decía, porfa, mándame algo, algo que diga me tengo que ir, ¿no? Pasa esto y entonces me, pero yo tenía el miedo de que lo que me haya caído mal haya sido la presión de aquí en la Ciudad de México. Claro. Porque a muchos foráneos es lo que pasa, nos cae mal la Ciudad de México, te puedes desmayar, te puedes poner re mal. Y yo decía, es que yo no me voy a volver a ir si la Ciudad de México es lo que me puede. Claro. Entonces, pues ya, total, que poquito antes de que se acabaran los tres meses, me habla la que era mi roomie y me dice, ¿sabes qué? Nos está pasando lo mismo. Me quedé dormida igual mucho tiempo. Vinieron a revisar la casa. Estaba tapada la salida de, no es el gas, sino el monóxido de carbono. Entonces eso no huele. Entonces eso mismo se estaba quedando como, era creo que como el que el gas ya quemado, se estaba quedando dentro de la casa. Y eso pues provoca que te duermas, te quedes dormida. Guau, y por eso tú te desmayaste mientras te estabas bañando. Órale, guau. Y es algo que no encuentran en el hospital, vaya. O sea, fue algo que ya después sacamos, pasó, ¿no? Que siguió pasando. ¿Y actualmente ahorita tus pulmones están bien? ¿O tienes algún problema respiratorio así como de asma o algo así? No, no, no. O sea, estoy súper bien. Obviamente, pues me toca, no es tan al 100%, no son unos pulmones sanos. Claro. Claro, porque ya pasaron por una cosa bien fuerte. Claro. Obviamente, pues me toca tener muchos cuidados, como que pues no puedo fumar, no puedo como que, pues si cualquier cosa, pues sí me toca como que intentar no estar en algo que me agite mucho, porque pues mis pulmones no tienen como que tanta resistencia como deberían. Mal no estoy, o sea, me considero como que una persona sana. A lo mejor son los pulmones como de un fumador de muchos años. Claro. Ok. ¿Y entonces cómo le das para aguantar esos bailes? Ahí te va. No sabes lo que me costó. Pues sí, me imagino. No solo cuando yo salí, también fue una, es que no recuerdo cómo se llama, pero esta etapa de volver a, literal, a coordinar. Ok. O sea, literal, me tocó volver a aprender, no aprender a caminar, pero sí. O sea, sabes, como que tener la fuerza de volver a coordinar y todo. Entonces, lo que me costó. O sea, yo recuerdo el primer baile que me quise aprender de TikTok, lloré. De frustración. Lloré, me tocó dos días aprendérmelo. Un bailecito de 15 segundos. Recuerdo que era un baile de una canción de Miley Cyrus. Ok. Y este, yo recuerdo que estaba en Tijuana con mi era de luz, qué calor hacía. Y yo intentando aprendérmelo y no me salía la cosa más sencilla. No lo graba coordinario. Odiaba. Odiaba, odiaba, odiaba. Era como que no, no, no. Y luego yo misma me decía no, sí, sí. O sea, y así te cueste una semana, vamos a hacerlo. O sea, si no, pues ahí me va a quedar toda tronca toda la vida. Obvio. Y al final de cuentas, me lo logré aprender, ¿no? Me lo logré aprender yo toda orgullosa. Y así me tocó con los bailes. Yo duraba años en aprenderme los bailes. Pero años. E intentar coordinar y intentar bailar realmente fue algo de mucho esfuerzo para mí. Pero mucho, mucho, mucho esfuerzo de intentar. Porque yo decía, y antes sí bailaba. O sea, no era la bailarina, pero pues sí. Bailabas. Bailaba en el perreque, ¿no? Y este, y no podía, no podía hacer las cosas más sencillas. Y TikTok me ayudó mucho en eso. Órale, qué chido. Yo diría que TikTok me rescató en memoria. Porque no solo era coordinar, no recordaba. O sea, como que, o sea, mis papás me dicen que al principio como que yo me iba. O sea, como que ellos me estaban platicando y como que yo me iba. Y como que se me iba el rollo. Y como que olvidaba las cosas. Me decías, ay, no sé qué. Y a mí se me iba el rollo y como que me tenías colvera. Ajá. Entonces, siento que TikTok me ayudó mucho como un ejercicio de recuperar un poquito como que esos ejercicios de memoria. Claro. Es los bailes y también de coordinación. Irónicamente es algo que no solo me ha ayudado en muchos sentidos de mi vida, sino que me ayudó a rescatarme en ese. Y ahorita pues ya no soy la mejor del mundo si me tardo en aprendérmelos, pero igual me sigo esforzando.